Música Uno observa lo que sucede con el río Vadillo, que está a la vista de todos, el río Guatapurí, el río Cesar, un crimen que nadie ha investigado ni ha apagado, pero hay otros ríos que vienen siendo devastados por la mano del hombre y hablamos del río La Mula en Chiriguaná, Popontes, Serranía del Perijá y unos caños como La Mochila. De allí nos enviaron imágenes y sonidos porque en Candela Viva denunciamos y Corpo Cesar y Palmagro, que es la que señalan, deben dar respuesta. Escuchemos y veamos lo que dijo uno de los denunciantes. Este es la fuente hídrico de la quebrada Mochila, en la cual desembocaba en el río La Mula, que está siendo captado por la empresa Palmagro en un 95%, como lo evidenciamos aquí en este video. Ese 5% de agua que corre ahí se desvanece a 200 metros abajo, que está a una magnitud de sequía a kilómetro y medio. Esta es la cantidad de agua que se lleva a la empresa Palmagro, ubicada en la hacienda Poponte. El pueblo popontero levanta una voz de protesta para que las entidades gubernamentales tomen cartas en el asunto. Queremos que nos colaboren con todas estas cuestiones, que no se sigan cometiendo abuso contra la naturaleza, contra los recursos naturales, al cual tenemos nosotros derecho por bienestar de una comunidad. Este es el punto de captación de agua para las palmeras Palmagro, aquí en el río La Mula. Les voy a enseñar la magnitud de la captación de agua. Continuamos con las palmeras Palmagro, aquí en el río La Mula. Continuamos con esta queja 6.38 minutos. Mardelia Beleño es una líder de Poponte. Ella ha hecho visible esto de la captación presuntamente ilegal de agua del río La Mula y la mochila. Escuchemos y veamos lo que dice Mardelia Beleño. Quique, la captación de agua, nosotros tenemos un caño también grande que se llama Mochila. Él desemboca al río La Mula. Ese caño, como le detienen el agua, como kilómetro y medio antes de desembocar la mula, le detienen el agua y la recogen para metérsela a las palmas. O sea que ya no dejan desembocar ese caño al río La Mula, que le da fuerza al río La Mula. También tienen al río La Mula toda esa, y legalmente ellos nada más tienen una sola captación, una sola, legalmente. El resto son puras captaciones ilegales que ellos han cogido con ese río y lo van deteriorando todo. El río La Mula. O sea que son dos quebradas que están perjudicando, que es Mochila y La Mula. Entonces ellos empiezan a ponerle motor y a sacar agua motor con tubería de 6 pulgadas, a sacarle agua donde quiera, ven que está el charquito, se lo sacan para tirárselo a la palma. Entonces nosotros le hacemos un llamado a los entes territoriales a ver de qué manera se controla todo esto, porque entonces nos va. O sea, si han dispuesto, déjanos sin río, Kiki. Gracias. Gracias a usted, Mardelia Beleño. 6.40 minutos. Y la comunidad Don Jota siguió denunciando y tenemos otra líder allí. Y luego, ¿qué dice Palmagro a través de uno de sus funcionarios? Escuchemos y veamos. Aquí estamos en una parte del desvío que le hace Palmagro al río La Mula. Miren todo este caudal que le sacan al río La Mula para llevárselo para cultivos de palma. Aparte de este caudal que ven aquí, está este tubo. Ven, ven. Está este tubo que viene más abajo, con un motor inmenso, sacándolo y agregándole más agua a este caudal. O sea, que nosotros, las comunidades poponteras, estamos en riesgo de quedar sin agua para nuestros servicios, porque los grandes ricos, entre cultivadores de palma y los sacadores de material de arrastre, se han dispuesto a acabarnos con el río La Mula. Le pedimos a las autoridades competentes que, por favor, tomen cartas en el asunto. Ya estamos cansos de llorarles a los entes territoriales de estos temas y ninguno nos prestan atención. Aquí estamos dando la lucha y la batalla nuevamente para pedir auxilio, que, por favor, no nos dejen quedar sin agua. Aquí estamos en otro punto de captación del cultivo de palmicultores Palmagro. Estos son los tubos que tienen cruzados para toda la captación de agua que atajan de todo lo que eran sequias en la quebrada mochila y no lo dejan retornar a sus cauces. Miren cómo están los pescados a punto de morir en ese poquito de agua, porque toda el agua la recogen y se la llevan para el cultivo de palma. Aquí estamos en lo que es la quebrada mochila. Como pueden ver, está completamente seca, porque ellos todos la recogen para el cultivo de palma. Entonces, aquí estamos mostrando evidencias de todo el desastre que hay con el tema del agua. Con lo de Corpo de Zar, pues tenemos lo de la captación, que todos ustedes la conocen. Ustedes conocen la condición como está el río. Nos ha tocado hacer otros esfuerzos para poder regar el cultivo. Porque la cantidad de agua que tiene la empresa para captación no entra. ¿Por qué? Porque el río no tiene la capacidad de agua. El río tiene buena agua, pero no hay caudal. Para que ustedes me hagan entender a mí. O para que entiendan ustedes. Entonces, el río no se come el río acá, porque hay unos sectores que son altos y esa agua no llega. Yo le explico, que Corpo de Zar venga, nos visite, vayamos y miremos. Y si hay alguna afectación con el agua, se regula. Eso es diferente. A decir que es una cosa en el verano. Como Corpo de Zar no está llegando acá a regular esas cuestiones, porque las irregularidades no son desde ahora. Ya que ustedes están tocando este tema, pues yo pienso que lo más correcto es que se cite una comisión de Corpo de Zar. Ustedes van con Corpo de Zar y nosotros también vamos. Bueno, Enrique, la palabra la tiene Corpo Cesar, porque son graves las denuncias. Cada día tenemos más afluentes afectados y la ciudadanía lo que pide son soluciones de fondo. Pero en Corpo Cesar la gente llega y se convierten prácticamente en unos ganasueldo. A roncar, sabroso y a ganar dinero, un sueldo. Así se les denomina, ganasueldo. Ojalá puedan hacer algo por esta comunidad.